Esta décima tercera edición de las Jornadas Nacionales de Administración Informática que nosotros traemos, digamos, disertantes todos los años en las temáticas de informática y administración destinadas a profesionales, a graduados, docentes, estudiantes y siempre con temáticas que están en el momento, digamos. Por supuesto, los estudiantes son los primeros, los que están más ávidos de conocer nuevas temáticas y demás, y por eso convocamos a todos. El tema que voy a tratar es acerca de las microfinanzas. Las microfinanzas es una herramienta que surge como para ayudar a los sectores justamente que no tienen acceso al mercado bancario, aquellos que están fuera del contexto social justamente por una cuestión de privación de acceso al mercado financiero. Entonces surge como una herramienta para ayudar a todo este grupo de gente para que puedan salir de su problema de exclusión que tienen y poder insertarse en la sociedad. Producir más y que esto les brinde mayores beneficios para que tengan la oportunidad de salir de ese círculo vicioso en el cual se encuentran. Vine a disertar sobre la organización asequible desde el punto de vista de la responsabilidad social empresaria y el enfoque de la complejidad. La idea es buscar un modelo, y como todo modelo es aplicable o no en función de cada caso en particular, pero buscar un modelo que pueda ser aplicable a una organización que está buscando ser más vivible, más viable, más razonable o responsable socialmente. Siempre es muy importante esto, porque muchas veces nosotros tenemos, vivimos medio en un microclima allá en la UBA y vemos todo desde el punto de vista de lo que es vivir en la capital. Entonces la idea es poder compartirlo. Realmente es una buena experiencia siempre, y el feedback también es bueno, el que se ha recibido, en mi caso por ejemplo, porque las preguntas fueron muy interesantes y denotan no solamente que están interesados en conocer, sino también que están en tema. RIA Walker es un proyecto que empezó hace 8 años y medio ya. La idea principal es hacer una cinta para caminar para personas con discapacidad motriz. Una persona que no puede mover las piernas, lo sostenemos de un arnés y a partir de ahí les movemos las piernas de tal manera que reproduzca el movimiento de la caminata. Está demostrado a nivel neuronal o a nivel medular cualquier lesión que tenga que con el entrenamiento se puede recuperar el movimiento. Hoy tuvimos una sala llena, digamos, para sorpresa nuestra. Así que bueno, muy contentos con la repercusión que tuvo. Gracias. Gracias.